¡Muchas gracias por venir, por tomarnos este rato para debatir, para reflexionar juntos sobre el tema del medio ambiente en su visión más amplia en Euskaterría! Estamos en la precampaña y aunque no ha sido nada habitual en otros momentos, en nuestro caso se dio a conocer antes el equipo humano que iba a llevar adelante el proyecto antes que las listas y las cabezas de lista, pero era la manera que teníamos de demostrar que queremos acabar con esos modelos caducos. Con nosotros tenemos a Laura Minteri, la cabeza de ese grupo y también tenemos a Unai Pascual, decía que tiene una responsabilidad larga por lo menos el nombre, porque en su departamento ha incluido todo medio ambiente, energía, transporte, infraestructuras, ordenación del territorio y urbanismo, pero que hoy nos íamos a centrar más en la primera parte de todo este departamento, que es lo que tiene que ver con medio ambiente, con energía, con transporte y con las infraestructuras. Decía que no ha sido en absoluto casualidad como podréis suponer el hecho de haber elegido ARABA y haber elegido Gasteiz para hablar del tema de medio ambiente, porque desgraciadamente tenemos y hemos tenido durante los últimos años muchos fundidos uno detrás de otro con diferentes mancro proyectos que siempre han defendido por encima de los intereses del medio ambiente, los intereses de algunas empresas y los intereses económicos. Ahora que vemos cada vez más cerca el cierre de Garoña, después de años y décadas de lucha y movilización, tenemos otros nuevos peligros, como es el caso del fracking, o algo, pues otros también menos, igual de los que menos se ha hablado, como puede ser la planta de Olasti. También los parques eólicos comentaba, que ante todo esto planteamos otro nuevo modelo energético, planteamos soluciones y planteamos soluciones verdes. Y es un poco lo que ahora Laura y Unai van a compartir con nosotros. La idea va a ser que vamos a hacer una, va a hacer Laura una pequeña intervención un poco más general y luego vamos a hacer que Unai hable un poco más concretamente de los temas que os comentaba antes de medio ambiente, energía, movilidad. Después hablemos un turno de preguntas a las que responderán encantados, o relacionadas con el medio ambiente, responderán encantados tanto Laura como Unai, pero bueno, tampoco queremos el esquema convencional de pregunta-respuesta, creemos que también es un buen espacio para plantear un debate y un espacio para reflexión. Así que sin más, sin más de la tarde, va a la Laura Ligitza, mando diogu, la base de las intervenciones van a ser un poco mezcladas, en euskera y castellano, y respecto a las preguntas, pues en el idioma que cada uno se sienta más cómodo y así responderemos. Laura Ligitza, ¿verdad? Laura Ligitza, ¿verdad? Laura Ligitza, ¿verdad? Laura Ligitza, ¿verdad? en la historia de la historia. parte atxeak, eta orduan, buk egini dugunada, sumatu honezkero ja hemen dagoen movimentu horretara. Honezkero ja martzan dauden kaldeak, movimentuak, eta sumatu eta gurekarten egin. Esto burlertzen politika desberdin duta herri movimentuetatik. Burlertzen dugu politika ustartuta. Beraz ez gatoz ezer azmantzera, ez gatoz Amerika deskubritzera. Hemen badago honezkero movimentuak, badago jendetza, kontzintzia hartuta, eta jakinda, zer nahi duen ingurumenari da gokiola. Eta Euskal Herria Bilduren programa linia horretan doa. Hain zuzen ere, erritik sortutako movimentu horretan ere, bere karpena egitera. Por lo tanto, no entendemos, no concibimos la politika como un programa de arriba-abajo que se propone, se impone y se lleve a cabo a golpe de decreto. Tal como entendemos las cosas, queremos sumarnos, sumarnos a un movimiento que ya existe, a unha conciencia ecológica, a unha usolana, a unha organización espontánea que reacciona ante una serie de tropelías, ante una serie de cuestiones que atentan contra nuestro legado natural, contra nuestra propia tierra y que desde luego no se pueden dejar pasar así como así. Nosotros, todos nosotros, hemos recibido un legado natural que es nuestro país, nuestra tierra, que por una parte, no solo nos corresponde conservarlo y defenderlo de cara a las generaciones que vengan después, sino que también tenemos que intentar impedir que se creen una serie de infraestructuras o de proyectos que son totalmente nocivos para ese legado y sobre todo, para una concepción de la política sostenible y del medio ambiente sostenible. En una concepción que se pliegue a esos conceptos neoliberales de usar y tirar del beneficio inmediato de agarro yo todo lo que pueda y el siguiente que arree, no es ese nuestro concepto, ni el vuestro, porque estéis aquí y porque tenéis interés en estos asuntos. Pensamos que tenemos una gran responsabilidad ética y de justicia ambiental. Es una responsabilidad que, como decía antes, la concebimos en un trabajo que tiene que ir de arriba a abajo y de abajo a arriba. es decir, no se trata de que las instituciones sean las únicas garantes de la defensa ecológica del país ni tampoco se trata que los movimientos sociales sean los únicos garantes de que se haga esa conservación, sino que se trata, tal como lo entendemos, que sea un movimiento que confluya. Es decir, que unos y otros consigamos, en ese movimiento de arriba a abajo y de abajo a arriba, consigamos precisamente establecer unas políticas justas, medioambientales, que permitan conservar este legado y mejorarlo de cara a las futuras generaciones. Tenemos un patrimonio cultural y natural que, cuando hablamos de las lenguas, que es el campo en que más cómoda me muevo, hablamos de la cultura y decimos que la pérdida de una lengua supone una pérdida colectiva y no solo la pérdida de aquellas personas que eran hablantes de esa lengua y de esa cultura. Con el tema del patrimonio natural ocurre exactamente igual. Es decir, no pierde solo aquel que desaparece o no pierde solo aquel que ve reducido su patrimonio natural. Perdemos todos y pierde el colectivo del sistema ecológico y del sistema natural. Quizás, si empezásemos por entender así las cosas, por entender que cada pérdida supone una pérdida colectiva y no es una pérdida parcial, no son unos solos o una parte de la naturaleza la que es perjudicada, sino que es el conjunto del sistema el que se siente perjudicado. Entonces, igual empezaríamos a mirar con una visión más global. Es decir, la campaña la campaña la campaña la campaña la campaña porque a veces se disimula y sobre todo en esta época electoral que parece que hay que prometer cosas y luego normalmente no se cumplen, se disimula con algo que vende que es muy comercial dar este barni de color cuando simultáneamente que se está haciendo un diseño de políticas de transporte o de políticas de explotación de recursos naturales o de políticas sobre energía que de verde no tienen nada. Entonces, esta pintura externa no va a poder disimular el desastre ecológico y la mala política neoliberal del beneficio inmediato que se están diseñando simultáneamente. Yo creo que tenemos que estar un poco ojo a vizor estar, como dicen nuestros hijos, al loro para ver exactamente qué es lo que nos quieren vender con la imagen verde a veces. Vamos a rascar un poco a levantar la pintura superficial y ver exactamente qué más se está ofreciendo para que sea verde por dentro también. Y hasta qué punto lo es. Amaitseko, ni guste dut programa honetan eta benetan horregatelunago posik eta oso eroso gusten dudalako iru ardatzei atensiñoa al matensaiola edo seinduriten dela, eta bata biodibertsitatea o da divertsitatea plural tasuna daukagun filosofia hori eremu guztietan politikaren eremuan kultura izkuntzaren eremuan o da erraspetua bestearekiko eremu ekologista nere ingurumenaren eremuan nere ikuspuntu hori eta da ikuspuntu dibertsitatea plural tasuna ba bestea hori da bat bestea da noski eredu energetiko gardia eta euntzi garria o da ez gauden menbi egunerako aspadi dati gatoz errizarra da gurea eta ez gauden menbi egunetarako segitzeko gaude eta segitzeko kondizino on batzuetan eta amaitzeko garrailoa eta mobilitatearekin zer ikusi adaukan eredu euntzi garria ere bai ez hau da adibili berdugu ze nolako zer zaldune zeigun eta genetan hori euntzi garria denara ez asmoa da eta horretan daude itzak egintza bihortzea hau da errealitatera eramatea itzak baina noski hori ez da bakarrik egiten hori gobernu bakarra batek ezin du egin eta gobernuan egongo bagara eta baliteke egotea segatik ez ala ere ezin izango genuke bakarriki eta ez du genuke pretendituko hori dela gobernu baten lana bakarriki hori lan kolektiboa da hemen gaudenon lana da edo non egon da ere gobernuan egon udaletzean egon hausuan egon edo jalde ekologista batean egon unibertsitatean egon esaten dut hori unibertsitateko lagun asko ikusten ditu darako hemen edo non gaudela lan kolektiboa da ezin dugu aurrera atera espada guztion lana guztion partaidetza guretzat partaidetza estelako eslogan bat lan egiteko modua da eta hori da utxini dudan askenengo eta estelik galeru nahi diemanitza eta ikusi duzue entzundiozue gure lendakari gaiari edo gure lendakari aizango denari eta zuetako asko kesautzen ausue gazteiztaran ezelako eta bueno gazteizko aldezarreko anezelako eta gazteizko aldezarrean gaudu eta bueno neri pixkat jarriko izuet nere historiaren minututxo batetan zen izanen nere historia eta zarratik nagoen hemen asko galdetuko juzu ezure buruare izan egiten duen nahi hor nik hanbagosturte eman ditut ekonomialari bezala ingurumenaren arloan ikerketa egiten nazioarte maian eta baitare euskal herriko ingurumen arazoetan morgiluta egin naiz eta bapatean egun batetan aukera bat sortatu ezan laurarekin bat eta beste gobernukideekin euskal herri bat sortzeko gobernutik sortzeko aukera bat propostatu izan zidat hor nere nere erronka ondianokan aste balde nago nere bigarren umea jaio zen eta sanio nere buruari unai badakizun hon sartzen zaren badakizun hon sartzen zaren ingurumenaren gaia ingurumenaren gaia ingurumenaren gaia eza edonolako gaia hori izan da orain arte emandiguten mezu bat ingurumena hor dagoela garrantzitzuna garrantzitzuna industria ekonomia ogazuna gobernuetan hori hori egizan dira departamentu garrantzitzuena eta bapatean nere maiarrikanean ikusi nuen hau ezelan nolan meiko saia. Hau ezan, ingurumena, garraioa, azpiegitura, lurralde antoramendua, iregintza, eta sa noen. Bueno, hau da ingurumenari guruz lan egiteko aukera bakarra. Trasbertxala izan bada ingurumena. Eta sail hau, antolatuta dagoen bezala oso sail potentia eta beharrezkoa da edozen gobernutarako. Eta sango nukenik, hau da historian, herrialde askotan, horrelako eskema bat planteatu dan plenen gualdian. Eta horretaz, oso pozik eta arronago laurak hori ere babesten duelako eta eskola herria binduko koalizio guztiak horrela ikusten duelako ingurumenaren garrantzia. Eta horretaz, lo que bine a komentar. 15 años hacien de investigación sobre la economía del medioambiente, sobre la economía ecológica y tener la oportunidad de participar en un equipo de gobierno liderado por Laura, pero un que es una especie de coliderazgo porque todos aprendemos dentro del equipo y gente que estamos un poco imbricados en lo que es nuestro día a día, nuestro trabajo. Y de ahí sacamos muchas experiencias. Siendo Gasteiztarra vamos a hablar del fracking, vamos a hablar de Garoña, vamos a hablar de muchos temas candentes. Y retomando un poco lo que comentaba Laura, esto no es ser verde por fuera, no es darle un barniz. Aquí lo que queremos y lo que estamos planteando es cambiar un modelo socioeconómico que a todas luces se está empezando a ver que es muy injusto, o no es que se está empezando a ver, se está aflorando las injusticias por todos los lados, las injusticias sociales. También hay muchas injusticias ambientales que han estado ahí durante mucho tiempo agazapadas y no se les ha dado la importancia que realmente tienen. Y nos encontramos ante un escenario global de crisis ecológica, no solo de crisis económica, las dos están interrelacionadas, donde hay que dar respuestas nuevas, respuestas contundentes y respuestas audaces. Y yo creo que es un poco, hemos estado trabajando durante los últimos meses en un programa ambiental de gobierno con 20 propuestas muy concretas que van encaminadas a tratar de embarcarnos en una transición como sociedad que somos, como pueblo que somos, una transición necesaria hacia una economía ecológica, hacia un modelo socioeconómico respetuoso con el medio ambiente, porque no cabe otra. No es solo una cuestión ética, que lo es. Es una cuestión de supervivencia como sociedad y como economía. Tenemos que entender, y así lo entendemos en la Escuela de Ría Bildu, que nuestro patrimonio natural, nuestra tierra, nuestros recursos, son indispensables y siempre lo han sido así. Y cuando hablamos a nuestras personas mayores siempre lo entienden muy bien, que sin esos recursos no podemos progresar. Y esa es una de las palabras clave que debemos, yo creo que, tener en cuenta, y en la Escuela de Ría Bildu tratamos de enfatizar, no hablamos de crecimiento económico. Si abrimos cualquier página de cualquier medio de comunicación, seguramente los titulares estarán hablando si estamos creciendo a 0,1, decreciendo a 0,1. Nosotros no vamos por ahí. Nosotros creemos que el crecimiento económico lo tenemos que ver, a veces, como un instrumento, como un instrumento que puede servirnos para poder invertir en áreas donde vemos que todavía se necesita de recursos financieros, por ejemplo, pero lo que nosotros vemos es que el progreso, la palabra progreso es lo más importante. Y el progreso está relacionado también con el respeto. El respeto social, el respeto a los trabajadores, el respeto a las mujeres, el respeto a los niños y el respeto al medioambiente, ¿cómo no? Y desde la inversión en ese capital natural, desde la inversión en conservar y mejorar nuestro patrimonio natural, vemos que es una de las llaves, no la única, pero una de las llaves críticas para poder pervivir y progresar como pueblo de manera ORECATUA. Equilibrada. Equilibrada. Y un poco lo que nos gustaría trasladar para que después podamos entrar al debate, el debate entre todos, es un poco cuáles son algunas de las pautas que este programa medioambiental tiene, cuáles son algunas de esas pautas y esas patas en las que se debe de sostener. Y voy a empezar hablando un poco de esa idea del modelo de economía ecológica, porque no vamos a hablar solo del barniz verde. ¿Qué es una economía ecológica realmente? Pues es aquella economía que ve los recursos naturales como una manera de inversión, la naturaleza, nuestro aire, nuestro agua, para poder seguir avanzando como sociedad, pero vemos que la historia, aunque sepamos que eso es así, y el caso es una verdad de Perogruyo, sabemos que se ponen muchos, se anteponen muchos intereses financieros normalmente de los grandes lobbies industriales antes de hacer los esfuerzos en conservar un patrimonio natural que da unos retornos sociales y económicos a largo plazo, no los da a corto plazo. Y vivimos en un sistema económico donde lo que prima, como ha dicho Laura, es el usar y tirar y el retorno, los rendimientos de muy corto plazo. Y los ciclos políticos también tienen que ver con ello. Nosotros vemos que tenemos que invertir a largo plazo. Somos un pueblo antiguo y estamos aquí para pervivir, para estar y para que nos sigan conociendo por nuestro carácter de pueblo donde respetamos no solo a las demás sociedades y las demás culturas pero también a los demás patrimonios naturales que existen en el planeta. Y vemos que tenemos una responsabilidad importante no solo a la hora de gestionar nuestros recursos para nuestro progreso sino de ser respetuosos con lo que hacemos porque tiene normalmente un impacto muy directo con la manera en que se gestionan los recursos en otros lados en el planeta. Por ejemplo en el tercer mundo y ahí podemos hablar de la deuda ecológica que Euskal Herria tiene y la tenemos que considerar y es real. Euskal Herria tiene una deuda ecológica con los pueblos del tercer mundo muy alta y es hora de que vayamos dándonos cuenta y de que vayamos invirtiendo en compensar a los pueblos del tercer mundo por ejemplo por la extracción de recursos energéticos que solemos hacer del tercer mundo. Nuestro 95% de los recursos energéticos no vienen de aquí vienen de fuera y cuando los explotamos hay consecuencias. No las vemos cuando encendemos nuestras luces o cuando echamos gasolina a nuestros coches pero tienen consecuencias en el tercer mundo y como internacionalistas y solidarios con el tercer mundo desde el medio ambiente también tenemos que tener eso en cuenta. eso es una parte de la economía ecológica que va un poco a la parte global pero cuando llegamos a la hora de bueno y qué hacemos y nos preguntan sí pero qué propuestas tenéis más allá de los eslóganos como dicen algunos pues tenemos muchas propuestas y muy serias una por ejemplo es la fiscalidad creo que ya va siendo hora de que tengamos una fiscalidad ecológica y que el gobierno y si entramos en el gobierno vamos a proponer que la base de la economía también se sustente sobre una fiscalidad ecológica qué impacto puede una fiscalidad ecológica en un momento de crisis bueno pues si aquí hay economistas lo sabrán muy bien que la fiscalidad se utiliza para gestionar los recursos de una manera más eficiente porque los costes externos que estamos generando que no el mercado no los está teniendo en cuenta esos costes externos que existen de la contaminación etc hay que darles una salida hay que tratar de reducirlos y para ello es indispensable cambiar el comportamiento de las personas a la hora de gestionar por ejemplo los residuos urbanos y de las empresas y de las emisiones y de la contaminación que generan y no hay otra manera en este sistema más allá de la educación que sigue siendo importante de tocar el bolsillo tocar el bolsillo sobre todo de las grandes fortunas de aquellos grupos industriales muy potentes que sí que crean trabajo que sí que pueden crear riqueza en ciertos en ciertos sectores de la sociedad pero que también crean muchos pasivos ambientales y muchos problemas ambientales y para reconducirlos no hay otra manera que tratar de readecuar sus estrategias sus tecnologías sus maneras de producir si no tenemos una fiscalidad ecológica que paguen impuestos no solo los que más tienen sino también los que más contaminan porque así nos beneficiamos todos esa es una una medida importante que vamos a que ya estamos planteando y que nos gustaría entrar al debate con las demás fuerzas políticas y con la asociación general y como hacemos esto pues tendrá su recorrido seguramente muchos eta suetako asko que hongo zeate pentsatzen eta ser gertatzen da atez ateko gaiekin eh zelako marroia eta ser gertatzen da ondakin enkudeak eta dekin ba usartak izan gogara hausartak jarraituko du izaten ezin dugu lobby politiko batzuengatik ondo dauden gaiak eta gintzak albo batera ezin dugu gure erantzukizuna da gure gizartarekiko erantzukizuna da eta gure ingurumenaren kiko erantzukizun zuzena da europak esaten digu gauzak ondo ari garela egiten eta gipuzban gauzak oso ondo egiten ari direla eta gure programan hori ere aurrera ramangu dugu hausnarketa sakona egin dugu eta udalerri bakoitzean ikusiko dute nola ze auto egiten duten eta nola kudeak kudeatuko dituzten beraien ondakinak baino bai kudeatuko ditugula beste modu batetara beste eredu batetan sartuko gara horren kudeaketan horren bera 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 y aparte del tema de la fiscalidad hay un tema muy importante que tiene que ver con la deuda arqueológica que he hablado antes y es el tema del cambio climático no se ve, parece que no lo sentimos pero está, ya está aquí, ya ha llegado y os voy a dar un par de datos algunos de vosotros existe el protocolo de Kioto existe, precariamente existe un protocolo para tratar a nivel global de limitar las emisiones de efecto invernadero de gases de efecto invernadero ¿qué proponemos? ¿nos salimos? ¿proponemos al Estado español, al Estado francés o a Europa? en su conjunto y nosotros si fuésemos independientes, ¿qué haríamos? pues hay que luchar con otras naciones, con otros pueblos para limitar esos gases no como Estados Unidos y las grandes potencias neoliberales que tratan de escurrir el pulto y decir vamos a tomar medidas voluntariosas no, nos tenemos que imponer límites y un dato curioso y si entráis en internet para ver el gobierno vasco cómo está tratando el tema de los gases de efecto invernadero y qué bien lo estamos haciendo en el 2010, el último inventario de gases de efecto invernadero que se publica casi prácticamente todos los años se dice que andamos muy bien porque respecto a 1990 ese era un poco donde nos tenemos que mirar solo podíamos aumentar esas emisiones de gases de efecto invernadero en un 14% era nuestro límite el gobierno vasco se autoimpuso ese límite y hoy estamos ante un 2% de incremento quiere decir que estamos haciendo los trabajos muy bien estamos muy por debajo de aquel límite que nos impusimos pero si andamos un poquito para atrás hasta el 2007 curioso 2007 algo pasó en el 2008 casi todos sabemos que ha pasado en el 2008 el límite estamos produciendo un 20% más de emisiones que en el 1990 o sea, estamos haciendo los trabajos los echecolanas muy mal ¿qué ha pasado? ¿han sido las políticas activas en contra del cambio climático lo que nos ha llevado a parecer que estamos haciendo las cosas bien? por supuesto que ha habido unas políticas pero ha sido la crisis ha sido la crisis económica la que ha generado una menor actividad industrial e incluso de transporte, etc. que ha hecho que baje de manera sustancial esas emisiones de efecto invernadero nosotros no nos queremos esconder en ese tipo de estadísticas porque sabemos que tenemos un problema que hay que atajar responsabilidad ante los efectos del cambio climático porque nosotros vamos a ser una de las sociedades modernas ricas en el mundo que vamos a poder adaptarnos mejor o peor pero la gran mayoría de los pueblos del mundo no tienen esa oportunidad y esa es otra de las grandes responsabilidades que tenemos como sociedad y creo que la o creo no la vamos a tomar muy muy en serio eta hau pixkat energiaren kontuarekin dator lotuta oso lotuta gainera hemen bi eredu kontrajarriak daude eta denok dakigu bi modelo edo bi eredu daudela bat erregai fosilak erabiltzen jarraitzea orain arte bezela mila deratzen da jolotamairo eta jolotamazortzigarren urtean egon ziren petroleoaren krisi batzuko eta hortik atera aginen bazgeniela bagenekielako edo bazekitelako orain dik petroleo izugarripila zegoela ustiatzeko baina gaur egun badakigu petroleoaren gaiurrean gaudela eta orde batea dago ea bimilla eta bostean pasagen edo bimilla eta mei juan edo bimilla eta gaur ama bostean pasako dugun baino hemen dago petroleoaren eskasia objetiboa da baino badirudi accidente bat gertatu dela i accidentalmente nos encontramos con otra manera con otras fuentes de energia fosil ix ya sabéis de que hablo, verdad? ya sabéis que es el fracking casi todos vosotros pues ha sido un accidente era una técnica que se conocía bastante bien desde hace muchos años incluso en Alemania creo que a finales del siglo XIX alguno empezó ya a ver eso de la fractura hidráulica y tal pero no ha sido hasta los años 90 cuando esta técnica del fracking ha sido económicamente viable en Estados Unidos en Estados Unidos que tiene unas características muy especiales unas características que desgraciadamente en algunos ámbitos se parecen a Araba por ejemplo la muy baja densidad poblacional mucho terreno mucho terreno para realizar las perforaciones pero lo que no tenemos aquí y eso no nos lo dicen es que allá en Estados Unidos había una infraestructura montada muy amplia muy amplia para poder conducir el gas y el petróleo no convencional a las industrias a los hogares aquí no la tenemos todavía no existe este es un accidente que parece en Estados Unidos ya está ocurriendo en países europeos hay un conflicto hay un debate hay dos bandos Francia hace poco nos acaba de volver a ratificar que prohíben el fracking ¿por qué? por los problemas medioambientales que pueden ocasionar y eso lo ha dicho Holand textualmente en Bulgaria también se ha prohibido sobre todo por la presión popular en otros países por ejemplo en Gran Bretaña y en Alemania están pidiendo moratorias están diciendo que cerca de acuíferos ni tocar y mientras tanto moratorias ¿y nosotros qué? nosotros planteamos que tenemos que ir mucho más allá de las moratorias la moratoria es un juego muy peligroso ¿por qué muy peligroso? porque no nos fiamos de los acuerdos que han tenido las anteriores administraciones del gobierno del gobierno vasco sobre todo con las empresas de Estados Unidos y con un modelo energético que casa muy bien con el modelo neoliberal que a muchos les va muy bien pero que a casi todos nos va muy mal son muchos que tienen unos intereses aunque la gran mayoría sabemos que si aquí entra el fracking no se va a ir y lo vamos a pasar muy mal y la evidencia científica hasta ahí puede tener una afectación al medio ambiente y a nuestro patrimonio natural muy grave y nosotros desde Euskal Herria Bildu nos oponemos frontalmente y pedimos que la sociedad se posicione y se está posicionando pero que también los diferentes grupos políticos etcétera aprovechen esta circunstancia de momento preelectoral y electoral para que se posicionen claramente y sin ambigüedades sobre su posición ante el fracking que quieren moratoria que lo digan quieren pararlo que lo digan pero que nos lo digan claramente nosotros ya lo estamos diciendo y en seguida para bukatzeko eta gero segurazki garraioaren asuntuan sartuko gara garoñari buruz gauzatxo bat esan gaipa oso gai asko osondos hauzen dugun gai adelako urteetako borrokan ibi garelako garoñaren kontra araban batez ere eta badirudi txintxin egiteko garaia dela badirudi nuklenorrek ez dula eskatu eta gian ez dula eskatuko garoñaren guztiaketaren proroga bat baino euskal herria bidutik ikusten dugu gai hau ez dago lagustiz itxita eta osoa diegon bar garela eta jarraitu bar degula presioa egiten benetan jakiteko eta maiganean publiko kiesateko itxiko dela konprometua dagoela eta nahi du jakin eta martxan jarri daitezela lehen bait lehen ze plan dauden zentrala desmantelatzeko ez dago 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 акuros gor ez dago ez dago de una central nuclear son importantes y queremos que se pongan sobre la mesa de manera transparente, no solo ya ratificar la fecha de cierre, sino qué planes se van a poner y que se empiecen a poner para esa desmantelización de manera transparente. Y queremos animar un poco también a la sociedad para que tome partido y no crea que todo ya está hecho. Eta bukatzeko bakarrik, usted en baida suel, había duradamdiko trenari buruzko ausnarketa txiki bat. Euskal Herria Bilduk esan du dagoeneko, industriako saieko ardura honak laularekin batera, esan dute eta berretxi dute, bizpai balditan, había duradamdiko trenari buruzko moratoria bat eskatzen dugula, esirgitzen dugula. Obrak gelditu gardirela, lehenbait lehen gelditu gardira, horren arte eman ez den prozesu demokratiko eta parte hartzaile bat, benetan emateko. Ez du heukin. Eta gizarteak, ni guzti dut, behar duela, merezzi duela, hainbest esaten baldin badute, hainbestetan esaten dute proiektu estrategikoa dela, gure herrirako proiektu estrategikoa, zergatik esitza eman herriari proiektu estrategikoa riburuz ausnarketa txakona egiteko, hain estrategikoa baldin badar, zeride iote bildurra. I hoxe a comentar, porque estaba un poco mirando las noticias en internet y tal, lo que está diciendo el gobierno vasco y lo que ha estado diciendo el gobierno vasco durante años, y estos son los esloganes que nos siguen repitiendo matxaconamente. Sobre el tren de alta velocidad. Para que Euskadi no se detenga, demos luz verde al futuro. La vía, la vía, muy inteligente, la vía a seguir hacia la sostenibilidad. Iñork es du de Finitzen, serdan, hasangarritasuna, arlo horretan. Iñork es du eginor enarte. Un trazado inteligente, son muy inteligentes, nosotros parece que no somos inteligentes. Y Pachi López dijo, no hace mucho, que nadie ni nada parará este proyecto que va a seguir avanzando. Ori, prepotencia y su arriscada. ¿Cómo que nada ni nadie? Y dejo la pregunta ahí un poco en el aire. Lo que pedimos es que realmente todos y cada uno de los miembros de esta sociedad, justo lo contrario, tomen la palabra, discutan sobre este proyecto tan estratégico que parece, incluso que haya ya un 5% de las obras ya acabadas y la gran parte de las obras ya en marcha, que se piense qué se puede hacer con ese proyecto. ¿Qué otras alternativas existen? Que nos dejen debatir, pero que nos dejen debatir con garantías y que lo que se decida en referéndum se lleve a cabo. Y me parece que eso es lo más transparente y democrático que se puede pedir a un gobierno. Y nosotros, y mi departamento con Laura, también, es lo que vamos a hacer. Paralizar, abrir un proceso de participación social, de debate, que no tiene por qué agarrarse en secula, seculorum, tendrá su proceso, y que de ahí salga la solución, a este problema tan parece irresolubile que tenemos. Eta bueno, hor, gai, piscat, berezitxo hauekin, utzikonuk, nere itzaldia, eta guzti dut, agian, suetako, bienok, ebiko itu zuela hor, galderak, edo, suen eritziak, gure proposan menin aurrean, incluso kritikak egiteko, edo galderak, edo, argi, bueno, pixata, argiako izan gaitezen, nere suez, eskatos, ere, 20 minuten, ez zinda, zinda dena, gire. Ez que rikasko, nahi. Gracias. 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 Aquí tengo las 20 propuestas de Euskal Herria Bildu. Una de las cinco propuestas son sobre la ordenación del territorio y sobre las DOT. Y, si me permites, te voy a leer textualmente para que quede muy claro un poco también cómo entendemos esa percha y nuestra posición ante esa percha. Y decimos que se actualizarán las DOT a fin de adecuarlas a un nuevo modelo que responda a las necesidades de la gente y del entorno y que para ello es necesario un proceso integral basado en la evaluación y modificación de las directrices vigentes, asegurando un diagnóstico participativo sobre las consecuencias del modelo implantado por las vigentes DOT y la configuración del mapa físico-político de Euskal Herria. Y podría seguir, ¿eh? Una de las ideas que tenemos es que si realmente, y tienes razón, que si realmente vamos hacia una economía ecológica que está en las antípodas del modelo actual, eso hay que actualizarlo. Hay que cambiarlo, ¿eh? Y si tuviésemos las herramientas de gestión lo haríamos, sin lugar a dudas. Eso es un pasivo que recibiríamos y que habría que darle salida. Y no nos resignaríamos a seguir con unas directrices que nos parecen que no son las adecuadas, que están muy alineadas con un modelo en el que no participamos. Y diría un poco más, hasta ahora se está haciendo mucho hincapié en polarizar y estructurar un poco la ordenación del territorio respecto a las… y estoy hablando de la comunidad autónoma del País Vasco en tres ciudades, en tres núcleos, ¿no? Y se están llevando un poco el… son como el… como diría yo… el foco de atención para esas directrices también. Y nosotros creemos que también es importante, incluso más importante, por la cultura tan enrealizada que tenemos en nuestro país, que los escualdes, las comarcas, tomen, sean realmente el foco. La integración entre las diferentes comarcas y no siempre estar enfocando y poner los focos sobre las tres ciudades, ¿no? Y un poco son esas dos patas, ¿no? Que… que… que tendríamos que… que coger el toro por los cuernos y cambiar las cosas de raíz. Y estaremos dispuestos a ello. Para completar un poco lo que dice Unai, la pregunta que haces va en la línea de flotación, ¿no? Es decir, planteamos ahora un programa de gobierno, pero luego de la gobierno, ¿qué opción hay de incidir en lo que ya hay, no? Va un poco por ahí la pregunta. Claro, no nos interesa ir a hacer lo mismo que ya estaban haciendo otros, en absoluto, ¿no? Para empezar, tal como están ahora las cosas, se ha hecho de una manera muy vertical, muy piramidal, muy jerarquizada. Y pocas veces se ha dado opción a todos nosotros a que, digamos, que pensábamos de esos proyectos que se estaban elaborando, ¿no? Desde el TAP hasta… bueno, los que ya tenemos unos años, tenemos una historia de proyectos que unos se han podido paralizar y otros no, ¿no? Estoy pensando desde la época de Lemóniz, que yo vivo cerca de Lemóniz y lo veía todos los días, ¿no? No se trata de hacer seguidismo de lo que ya está, sino que se trata de hacer otra cosa. Y sobre todo, cambiando los modos y dando… creando las vías para esta participación que decimos, ¿no? Es lo que estaba comentando ahora una ahí. Entonces, habrá que cuestionar lo que está hecho. Y no por cuestionar porque sí. O sea, no es una actitud contestataria per se, sino que es un repensar las cosas que se han hecho hasta ahora, cuáles son realmente beneficiosas para el conjunto de la población, cuáles nos ayudan a progresar como país con unos ejes de justicia social, de equidad, de igualdad entre las personas, donde el que se queda atrás hay que recogerle para llevarla adelante y que nadie quede rezagado, ¿no? Con una visión totalmente horizontal de la sociedad y de apoyo al que más lo necesita. Y qué cosas son válidas desde ese punto de vista y qué cosas hay que repensar, hay que cuestionarse, ¿no? Porque no vamos a decir que hay que tirar todo, pero repensemos. Y desde luego en el tema ecológico hay que repensar muchas cosas, ¿no? Porque se han hecho bastante mal. Y luego en otros temas también, pues en el tema de financiación, en el tema de fiscalidad… Unay ha hablado de la fiscalidad ecológica, pero hablando de fiscalidad general, el que pague más, el que menos tiene, o sea, un Robin Hood al revés, ¿no? O que nos despertemos todos los viernes con un decreto donde los pobres tienen que dar a los ricos, pues o que paguen igual al que está contaminando y aquel que tiene una conciencia ecológica, pues no es justo. Entonces se trata precisamente de hacer una revisión total, pero no una revisión gratuita. No, una revisión para ver exactamente qué cosas son las que nos valen y cuáles no. Y cuando haya que preguntar se pregunta, ¿eh? Porque es que además es muy sano. El otro día vieron en la televisión un reportaje en Suiza que les preguntan a cada rato. Tienen cinco o seis referéndums al año. Es una práctica normal en cualquier democracia europea y no hay que tener miedo. Y luego tienen que ser decisiones, ahora pido yo ayuda, cuáles leves, cuáles leves. O sea, vinculantes, vinculantes. Es decir, que lo que digan los ciudadanos no sea un brindis al sol, no sea una mera consulta orientativa, no. Que sea vinculante y que las autoridades tengan que ajustarse a ello, no. Gracias. 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 La intervención y la cooperación. O sea, en temas ambientales la cooperación es, solos no podemos hacer, podemos llegar a solucionar a solucionar algunos problemas ambientales, pero algunos que son claves y nos van a seguir afectando por mucho que nosotros nos viremos, tratamos de trabajar en nuestro territorio, en nuestro país, hay temas transnacionales, trans fronterizos que tenemos que trabajarlos en cooperación internacional y para ello tenemos que tener nuestro estado en Europa y ser reconocidos como estado en Europa. Gracias. Gracias. Bueno, yo me sumo a dar las gracias por estar hoy aquí con nosotras y también me voy a sumar un poco a las peticiones o sugerencias. Por ahí se hablaba de valentía y yo me gustaría hacer hincapié en la transversalidad. Porque muchas veces pasa que en las políticas el tema ambiental se queda como un compartimento estanco y no se puede trabajar así. O sea, al final, el resto, nos habéis presentado 20 propuestas, yo la verdad, más allá de las que habéis hablado, pues no conozco y no sé si está planteado como un compartimento estanco o no. Pero muchas veces, al final, lo que pasa es que trabajamos el medio ambiente por un lado, pero el medio ambiente tiene mucho que ver con el modelo de territorio, con los tipos de consumo, con el modelo energético, con el modelo industrial, con el modelo de sociedad en definitiva. Y me gustaría saber si el medio ambiente está también presente en otras políticas que se plantean. Cuando hablamos de soluciones, a ver si realmente el medio ambiente está integrado como un tema transversal en el resto de políticas que planteáis. Sí, totalmente acuerdo contigo. No puede ser un compartimento estanco. Por ejemplo, en otros apartados del programa, hablando de mercado, hablando de comercio, hablando de consumo, estamos planteando, por ejemplo, fomentar los comedores populares que consuman productos del país, por ejemplo. Es decir, hacer una normativa sobre los comedores populares. Hay algunas experiencias estupendas en algunas castoras, por ejemplo, de Larrabechu, donde ya están dotándose de los productos de la comarca y con un sistema autogestionado están consiguiendo no depender de otros grandes mercados donde te imponen no solo precios, sino que te imponen productos que tampoco se sabe dónde se producen, cómo se transportan, etc. Y que están incidencia, etc. Y que están incidiendo de una manera negativa en el tema medioambiental. O, por ejemplo, el tema de facilitar el comercio directo entre productor y consumidor, evitando el transporte y, además, fomentando la economía comarcal que comentaba antes Unay. Es una filosofía que impregna todo el programa. El hecho de que se sean cada vez más cercanas las relaciones económicas y sociales entre productores, consumidores, etc. De manera que eso evite costos económicos y medioambientales de transporte, de intermediación, etc. O otro ejemplo más, por ejemplo, fomentar los comercios en los entornos urbanos en detrimento y, además, lo decimos claramente, de los grandes centros comerciales periféricos. Que precisamente otra vez están incidiendo en que se aumente el consumo de transporte, en que se socialice también los centros urbanos, etc. O sea, que sí, ciertamente, y ahora muy bien, como digo, a la cabeza el tema de comercio, el tema de consumo, pero ciertamente es una idea que es transversal, que impregna todo el programa. Y que lo tenemos presente porque es que es va por ahí, ¿no? No podemos hacer un programa con cinco secciones, doce personas que nos presentamos al gobierno donde cada cual no sepa lo que hace el otro. Y que, además, puede ser, o sea, no aprovechar esas sinergias y no, sería desvirtuar el propio espíritu que tiene esta aparición, ¿no? Primero, que ya nos juntamos cuatro fuerzas distintas y otros que pululaban por el espacio intersideral. Y luego, además de juntarnos estas fuerzas, intentamos ahora ponernos de acuerdo también en hacer programas conjuntos, leernos todos lo que dicen los otros y ver, ahí va, pero sí, ¿qué andáis haciendo esto? Si nosotros estamos diciendo el otro, ahí va, pues es verdad, no se nos había ocurrido, ¿no? Y eso es muy importante, hacer este trabajo, que lo estamos haciendo en el núcleo, pero que luego lo queremos trasladar al conjunto de la sociedad, ¿no? Como ha dicho antes Unai, que me parece muy interesante, una pregunta que le han hecho concreta, ¿no? Y ha dicho, pues no está cerrado este tema. Es que es verdad, no está cerrado. Eso sería también una contradicción en términos, ¿no? Estar planteando una oferta de participación social y que vengamos con un programa cerrado. O sea, está abierto todavía. Y está abierto a las aportaciones que vayamos haciendo y cada cual sabe de lo suyo. Unos saben de medio ambiente y otros saben de economía y otros saben de deporte. Y yo de deporte no tengo ni idea. Entonces, es un programa que viene abierto, ¿no? Viene abierto precisamente a ver cómo terminamos esto de completarlo. No tenemos ninguna vergüenza en decir que temas que nos hacen dudar y que tenemos diferentes visiones dentro y que como hay más visiones fuera, pues habrá que discutirlas. O sea, los temas que hay que poner encima de la mesa para profundizar en ellos. Entonces, me parece sano ese ejercicio de reflexión y de humildad de decir que, bueno, que esperamos aportaciones también en todos los campos, ¿no? Eso es lo que queremos trasladar. A ver si lo conseguimos a pesar de los medios, etc. Buenas noches. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Estáis hablando un poco de que, bueno, el medio ambiente de proteger de las grandes infraestructuras que se hacen. Estamos en Álava, en un Rialde, que somos una zona de paso. Se está hablando, por ejemplo, ahora con la Main Capital y toda esta historia, se está movilizando mucho en Álava los parques naturales de los Montes de Vitoria. Se están organizando muchas cosas. Pero yo me pregunto, ¿cómo vais a hacer para proteger la naturaleza y el suelo? Que no va a crecer, porque tenemos lo que tenemos. No va a crecer de las grandes infraestructuras. Porque luego se dice parque natural de no sé qué, pero no se protege de una cantera, no se protege del fracking. ¿Por qué? Porque como lo declaramos interés público, y el interés público está sobre el interés del medio ambiente. Por otro lado, nos encontramos en los parques helóicos. En laudio está pasando. Se montan pequeños parques helóicos continuados, pero como son pequeños, no hay que hacer impacto ambiental. Entonces, ¿cómo se va a proteger un poquitín todo esto? Porque hay una ley del suelo, que debía de proteger el suelo de ciertas actividades, pero esta ley parece que se pasa porque es inferior a las dos, que creo, que no sé si estoy mal informado, hay un borrador que está funcionando ya hace poco por ahí, en el cual se dice que Euskadi tiene que ser verde sin contar con un sector primario. Me parece muy triste en crear y hacer 170.000 viviendas nuevas. Yo no sé si esto es así o no es así, que es lo que queremos. Y la duda es esa. ¿Qué protección va a haber del suelo ante las infraestructuras y de ese mal llamado bien social o bien común? Igual contestar un poco brevemente. Has comentado varias cosas sobre los parques naturales y los montes de Vitoria y tal. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que es mucho más importante tener un buen plan de ordenación de recursos naturales, un buen plan racional, participativo, donde todo el mundo toma parte, porque sabemos los conflictos que hay incluso en la red natural 2000 en Álava, los armaderos por un lado, el gobierno por otro, Europa por otro. Yo creo que ese es uno de los problemas de tratar de imponer unas figuras de parques, etc., que nos vienen a las... Pero yo creo que lo fundamental es ese plan, un plan de ordenación de los recursos naturales antes de empezar a imponer clichés o nombres y figuras de conservación que muchas veces no se implementan porque no hay presupuesto. O sea, no existe presupuesto. Vas a algunos parques naturales y tienen 5.000 euros para... ¿Para qué? Para el parque Echea de no sé qué. Y tienen 3.000 euros al año. O, como bien has dicho, se declara bien público, de utilidad pública, que pasa por encima de... Y eso pasó con la cárcel de Zabaya, por ejemplo. Un caso en Álava, clarísimo, que nos puede volver a pasar otra vez con el fracking, nos puede volver a pasar con muchas otras historias. Entonces, antes de empezar a discutir si esto debe ser un parque natural o no, tenemos un buen plan de ordenación de los recursos naturales que ahí se encuentran, sí o no. Y si no, si no existe, vamos a crearlo. El tema verde y la parte agrícola, y esta es una de las preguntas que se relaciona con la anterior, el tema de la soberanía alimentaria, que no lo ha mencionado Laura explícitamente, pero lo que ha estado hablando es el concepto de soberanía alimentaria, la defensa del territorio, la parte del sector primario, está muy fuertemente realizado en el programa, y uno de los temas que tocamos en el programa ambiental, como ejemplo para un poco la interacción, es el tema de la conservación de la agrobiodiversidad. Muchas veces hablamos de la biodiversidad, como de las especies endémicas que existen, fuera de lo que es el ecosistema manejado de la agricultura, y tenemos una responsabilidad también muy fuerte para proteger los recursos genéticos de nuestra agrobiodiversidad. Y eso es otro, un poco, o sea, no entendemos la idea de una economía ecológica sin una protección del campo dentro del esquema de la soberanía alimentaria. Y no sé si me he dejado alguna cosa más. No sé si ha respondido un poco a tus inquietudes. Yo, espera un poquete, te voy a continuar. Yo lo que te estoy preguntando es qué tipo de defensa. A ver, yo igual por mi situación conozco un poquete y más. Pero en Álava, por ejemplo, se está especulando mucho con el terreno. Porque en cualquier momento se nos plantea vamos a hacer un polígono industrial y se cogen un montón de hectáreas. No se consideran los agricultores, se echan fuera. Es un esto. Álava tiene unas infraestructuras de carreteras impresionantes. O sea, ahora mismo, el mejor almacén que hay en Teodoro de Europa es la nacional o no. Porque a estas horas empezamos a ver todos los parques móviles que hay de camiones parados y hay un montón de miles de toneladas de transporte que está pasando por la nacional o no. Pero bueno, yo lo que voy es un poco a esto. ¿Qué forma de defender el terreno? O sea, porque están creciendo todos los pueblos, el suelo rural se considera un suelo barato, se considera que no es nada y no hay una defensa total del suelo. Yo cuando te hablo de parques naturales de Vitorias, pues porque suena mucho, porque estamos en green. Pero sí, la red Natura 2000. Se nos está haciendo proteger los montes, se nos está haciendo proteger todo, pero resulta que cuando hay una declaración, es lo que yo pregunto, ¿qué tipo de defensa ante esas obras, polígonos, carreteras, fracking, canteras, parques eloicos, cualquier invento que tenga la sociedad o el capitalista de turno, a ver qué defensa puede haber del suelo para que no se coja el suelo sin más? Sí, perdona, que se me había olvidado. Solo comentar que sí consideramos, y lo vamos a prestar, y tampoco me quiero alargar, pero sí presentamos la propuesta de una modificación de la ley del suelo, que va un poco por ese lado, y lo vamos a decir así, claro, hay que modificarla un poco para tener en cuenta esas agresiones y la artificialización que tiene este país, que incluso en la parte de transporte que le has comentado, tenemos una artificialización de las vías de transporte, o sea, si tenemos en cuenta toda el área dedicada al transporte, la artificialización, es dos veces más que la media europea, o sea, estamos el doble. Solo falta mirar el mapa de Euskadi, ver todas las autopistas, autovías y características comarcas de data que han crecido de manera desmesurada e irracional. Y poner el dato también, que antes de la crisis, porque con la crisis ha parado el tema, y te di la razón, hemos tenido un crecimiento anual de unas 700 hectáreas de urbanismo, y para ponerlo que son esas 700 hectáreas, todo el gran anillo verde de Vitoria, el que es, no el que teníamos hace bastantes años, sino el que ya se está formando, ese tiene unas 600. Bueno, pues, esos anillos verdes bastante importantes, al año, en las tres provincias, se estaba especializando eso y más, todos los años. Y sí que vamos a proponer, y bueno, ya lo estamos proponiendo, y entraremos en ese tema de manera muy seria. Igual, comentar una anécdota, es que es una cifra que, cuando estamos trabajando en el programa y tal, y tenemos un montón de estadísticas y tal, para tratar de, pues, de relacionar, ¿no?, con otros programas, con el nuestro, con diferentes propuestas, una que, que a mí todavía, es la idea del transporte, y el que, aquí, el, la movilidad del transporte, sobre todo, es, es el vehículo privado, lo sabemos, es uno de los grandes problemas que tenemos, y solo comentar, eh, no es un chascarrillo, es un, es para visualizar el problema que tenemos, y cómo tenemos que meter mano a este problema, tenemos, en las tres provincias, no he estado yo hablando de Euskal Herria, en las tres provincias, la comunidad de Autónoma Vasca, el parque automovilístico, si pusiésemos, si empezásemos a aparcar los coches, todos los coches que tenemos, los vehículos, desde Donosti, hasta Bilbao, por la AP8, eh, necesitaríamos 19 carriles, para aparcar, todos los coches que tenemos, en las tres provincias, entonces, es un poco, al final nos quedamos un poco a veces, con esta, con estas, con estos números, ¿no?, para visualizar, el gran problema ambiental, que tenemos, debido al transporte, al tipo de, al modelo de movilidad, que tenemos, eh, que viene dado, históricamente, por una situación económica, internacional, donde hemos tenido, una energía, demasiado barata, y aquí hay que decirlo todo, que la energía, en este país, ha sido, muy barata, demasiado barata, y que estuviésemos en cuenta, los costes ambientales, sociales, del uso y la extracción, de esa energía, incluyendo el cambio climático, etcétera, etcétera, el coste de esa energía, debería ser, bastante mayor, y hasta que no, grabemos, y hay que decirlo así, de claro, porque nos va a tocar, a los bolsillos, pero hasta que no nos demos cuenta, que una parte, todavía, más significativa, del presupuesto familiar, y de país, va a tener que ir, a dedicarse, al uso de la energía, hasta que no nos demos cuenta, de que todavía, seguimos consumiendo, una energía demasiado barata, este problema de movilidad, este modelo de movilidad, que es irracional, lo vamos a seguir teniendo, y eso es un poco, volver a darnos cuenta, de que tenemos un problema, y si queremos gestionarlo, vamos a tener que hacer sacrificios, como el tema de los residuos, todos, vamos a tener que dar, algo de nuestra parte, para que sigamos funcionando, como país, y la idea de progreso, etc., nos la creamos, y vamos a tener que cambiar, muchos chips, y desde la gestión, habrá que ir cambiándolos, y por eso hablamos muchas veces, de que tenemos que entrar, en una transición, no vamos a cambiar las cosas, del día a la mañana, tenemos que entrar en una transición, para ir cambiando esas cosas, en serio, y que nos acordemos un poco, de esos 19 carriles, entre Donosti y Bilbo, de coches de vehículos aparcados, esos son los coches, que tenemos actualmente, que están en funcionamiento, el almacén también, la cantidad de gasolina, la cantidad de energía fósil, que estamos utilizando día a día. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos tiempo suficiente, tenemos otros 20 minutos, para ir hablando, si no aprovecho, y hago la que yo creo, que tenía que hacerle una, y en estos momentos, así que, un poco has hablado, has comentado, el tema de la deuda ecológica, de Oscar de Ría, en la que no hemos, sido igual conscientes, y luego también hemos mostrado, el rechazo a proyectos, de abastecimiento energético, como puede ser el fracking, y como encima, uno de los impulsores, como actualmente, es el gobierno vasco, una de las cosas que vende, para favorecer el fracking, es la independencia energética, pues un poco, no sé si se puede, puede ser brevemente, en el modelo energético, planteado, estas propuestas. Muy brevemente, y es una perspectiva, muy simple, hay dos modelos energéticos, dos vías, una es, seguir cavando el hoyo, estamos en un hoyo, y como es difícil sacar la cabeza, y no nos atrevemos a una revolución energética, seguimos cavando el hoyo, si nos está cavando el petróleo, vamos a por el gas, no convencional, vamos a por el fracking, pero seguimos en el hoyo, no es que seguimos en el hoyo, seguimos cavando el hoyo, y cada vez más rápido, y nos la vamos a dar, y nos la vamos a dar, nos la vamos a dar como país, nos la vamos a dar como ciudadano del planeta, nos la vamos a dar, porque hay otros países, y otras administraciones, que van por el mismo camino, pero también hay otros países, otras administraciones, y otros pueblos, que van por el contrario, y están tratando de encontrar un modelo diferente, que sobre todo tiene que ver, con lo que hemos hablado antes, de la reducción, de la demanda energética, sin reducción de demanda energética, y sin políticas activas, para la reducción, de demanda energética, y no estoy hablando, de la eficiencia energética, que es lo que nos suelen vender, que es, la eficiencia energética, tiene que aumentar un 20% de aquí, al 2020, muy bien, vamos a cambiar, todas nuestras bombillas, de las tradicionales, que no seguimos, a las nuevas, estas de bajo consumo, pues hay una trampa muy importante ahí, y los que trabajamos, en estos modelos energéticos, es muy conocida, que es lo que se llama, el efecto rebote, como es, una energía, nos parece más, esa bombilla, que nos cuesta un poco más, en el súper, en la tienda, comprarla, pero como gasta menos, nos gastamos menos, ¿qué hacemos? En vez de tener la bombilla encendida, media hora, la tenemos encendida, tres horas, en vez de tener, una bombilla en casa, en una habitación, tenemos tres bombillas, en la misma habitación, si eso, que todos nos damos cuenta, de lo que estamos haciendo, en nuestro día a día, lo trasladamos, lo extrapolamos, a la situación de, de país, esa idea, de eficiencia energética, es falsa, así de claro, hay que decirlo así de claro, la eficiencia energética, si hay alguien, que sigue proponiendo, que la salida, a la crisis energética, es el ahorro energético, mediante la eficiencia energética, vamos a Dios, entonces, seguir cavando el hoyo, con programas, con proyectos, de fracking, seguir con las centrales nucleares, es seguir cavando nuestro hoyo, pero si, para vestirnos de verdes, vamos a decir, vamos a invertir en tecnología, esta es la solución, eficiencia energética, eso es falso, y hay que denunciarlo, y hay que decirlo así de claro, lo único que nos va a sacar de ese hoyo, es, bueno, nosotros tendremos que salir de ese hoyo, y reducir el consumo, y una de las maneras para reducir el consumo, va a tener que ser, que esa energía va a ser más cara, no hay otra manera, y yo creo que hay que decir las cosas, de manera muy clara, es una situación, a la que no nos hemos enfrentado hasta ahora, y es una situación, a la que nos vamos a tener que enfrentar, y nuestros hijos la van a enfrentar, y mejor que la enfrentemos, con un avión aterrizando poco a poco, en ese nuevo modelo, que estrellándonos, porque va a venir, seguro. Gracias. 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 Este galderán bat, alguna otra pregunta, o comentario? Vamos a dar por terminado la conferencia, o el debate de hoy, agradeciendo muchísimo vuestra presencia, y me gustaría aprovechar, porque tanto Laura ha hablado, del diferente trabajo que se tiene que hacer, con los movimientos sociales, o por lo menos escuchar, lo que los movimientos sociales se dice, y una haya hablado, explícitamente sobre el fracking, y pues me gustaría aprovechar este momento, para comentar, que hay una plataforma en contra del fracking, que ha convocado una movilización, que esperemos que sea masiva, para el 6 de octubre, a las 6 y media en Gasteix, y que desde luego, desde HB, os hacemos el llamamiento, a que acudáis a esa movilización, no solo para mostrar nuestro rechazo al fracking, sino para mostrar, como se ha hablado en esta charla, esa concepción, que algunos financieros del medio ambiente estanca, a la que nos oponemos, porque el medio ambiente lo consideramos algo mucho más amplio, y el fracking entraña ese modelo de desarrollo, con el que no estamos de acuerdo, con lo cual aprovecho desde aquí, para hacer ese llamamiento a todos vosotros, a que por favor, aliais a la manifestación. Eta horrekin, bueno, la maitura te mando dugu, eskerrik asko na, eskerrik asko labra, berekin compartitza batik, berriu esango ditugu, emendibaz testik, eta etara batik, bestaukera gehi esango ditugu, eta bere tanzuei, eskerrik asko, se haredo, ahorrela, beteta ikustea, anima, batenditu, gobernurini, anima, que mando dizkio, lanean jarretzeko. Aplausos.